¡Suscríbete al canal! Cuando nos enfrentamos al dinosaurio Y es gracioso porque antes de enfrentarnos al dinosaurio Que si os recordáis entramos por ahí Ahora os digo Aquí había dinero Ahora en este nivel, máquina del tiempo El dinero está aquí Detrás Es gracioso Y bueno, hay que ir ¡Ay, vale! Estos eran los hijos de puta Eran como los Los que nos hemos cargado siempre Bueno, siempre Los de verde, pero mejorados Bien Vamos a rompernos la vida que Sinceramente nos hace falta ¿Teníamos el resto? Sí, el resto de bicicletas Ni siquiera sé si tenemos Todo al máximo Por aquí Vale En los próximos años Enormes faros espaciales Orbitarán la Tierra Vigilantes en una nueva y gloriosa Era de comunicación radiofónica El teléfono y la comunicación cintable Serán obsoletos Debido a la introducción De pequeños sombreros Que emitirán la información Directamente al cerebro Interesante Cuanto menos Solo voy a ver No puedo abrir No hay que ver ¿Qué? Vale Vale Esa es una Una de esta de plataforma Puro y duro No lo Kylo No lo Kylo Si viene Ah I O No lo Kylo No lo Kylo No lo Kylo ¿Es un sitio nuevo en la ciudad de México? No saltes, ¿eh, Dani? ¿Para qué? Maldito saco de huesos. Pieza de la máquina del tiempo. No sería falta ni saltar. A ver, Dani, ¿dónde estás? La verdad. Vale, pues una de las páginas, es decir, de las piezas de la máquina del tiempo, ya la tenemos conseguida. Vale, perdón, es que estoy un poco resfriado. Vamos a ir para aquí mismo. Las antenas celestiales. Con el propósito de amplificar el imperio, grandes mentes científicas han diseñado el gramocuerno celestial que difundirá el himno nacional más allá del espacio exterior. Cuando los alienígenas sigan tan bella y conmovedora melodía, no tendrán ningún reparo en mostrar su lealtad a nuestra gloriosa reina Victoria. Sí, ahora vamos a jugar a Simón Dícer. Vamos a jugar. Correcto. Podría hacerlo corriendo, pero esto no va a apetecir. Perdona, eh. De verdad os lo digo, perdona. Estoy muy resfriado. Luego me dicen para que no me involucro, empieza la máquina del tiempo. En el canal. Puto guanarreas. A ver quiero ser guapo que... Exhibición lunar. Para el año 1910 la luna será parte del grande imperio colonial. Si, claro. Los turistas irán de excursión y visitarán las numerosas tiendas de regalos y salas de té. ¡Vaya! Salas de té en una zona colonizada por los ingleses. ¡Vaya! Las más intrépidas podrán ir de safari a cazar las distintas terribles bestias lunares que poblan esta agujereada superficie. Como anticipo, maravígate contemplando esta fiel reconstrucción del mundo lunar. No sé muy bien qué había que hacer. No sé muy bien qué había que hacer. ¡Ah, vale! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé qué había que hacer que los marcianos, los alienígenas me disparacen. Para destruir esto Se muriesen Y yo coger la La última pieza que me queda Que me toca Ahora pues ya está Pues esto sería el nivel de la margen del tiempo Tampoco es gran cosa La sorprendente cronosilla parlante de Keith El prototipo de la cronosilla presentado por Hamilton Keith Es una revolucionaria maquinaria que permite a la persona Desentrañar los secretos del tiempo Y viajar al pasado o al futuro Imagina todas las maravillas por descubrir en el mundo Que la máquina podría mostrarnos Si funcionara Si funcionara El profesor mismo dice Si, desgraciadamente es cierto Todo lo que he enviado atrás del tiempo ha regresado Solo que algo más cascado que cuando se fue Pieza de la máquina del tiempo La manecilla Pieza de la máquina del tiempo Y pieza de la máquina del tiempo Y ya está Ya tendremos la máquina del tiempo creada Aquí como no hay cáliz de armas Ya lo habéis visto Que no se me sumaban las almas Vamos al mundo de las drogas La máquina del tiempo Alcantarillas Me hace gracia porque el fantasma también vuelve para atrás Es muy gracioso Cuando no tiene ni puto sentido ¿Sabes? Esperad un momento De verdad, puta mierda Tío, se tienen que poner Justamente A cerrar O vete tú a saber Lo que harán estos putos mongolos Justamente cuando me pongan A grabar Que son las 11.48 de la mañana Hijos de puta Aquí me atacaban estos, ¿verdad? Vale, sí Pero no todavía Todavía no Me atacan Pero no todavía Antes de que digáis nada Bueno Lo iréis descubriendo Si no os lo digo yo Vaya Bueno, ¿qué tal? Sí, buena Vale, está ahí La joya Que necesito la piedra del tiempo Vamos a aprovechar Que se ha bugueado Vale Por eso mismo Van contra mí ahora Porque les robo la La piedra del tiempo Es una de sus joyas Y bla 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 Uy Vamos, que los burlocks Son subnormales La cosa es que Si estoy en el pasado No tendrían que tener Una estatua mía Pero bueno Que no me toquéis Los cojones Es que es una pena Porque no me los puedo cargar ¿Sabes? Se rinden Súper pronto Probar la piedra del tiempo No te hará muy popular Mulox No Murlox No Murlox Vuelve corriendo a la máquina del tiempo E intenta salvar a Killa Es Mulox Es Mulox No Murlox Que le voy a dar una hostia Que me deje en paz Te voy a dar una hostia Que lo van a recordar Tus hijos Tate quieto ya Puto Bicho verde Al próximo le cae una hostia Fíjate lo que te digo Debes astutos Mulox Han escondido La máquina del tiempo En la isla Solo quien lleve El sombrero del rey Puede coger ese barco A ver que puedes hacer tú No No eres un ladrón Hijo de puta Joder ¿En serio te has tenido que caer? Que te pires a la mierda ya Putos bichos verdes Fuera Hostia Que cansinos Los hijueputas estos Pregunta Ah vale No por eso Pero que no me habéis dado Mierda seca Puto verde Que hostia tienen Tío Encima no me los pudo cargar Creo No pero igual A turdir si Luego lo pruebo Como vea uno Lo pruebo Vale Por ahí no se puede ir ¿Y por dónde voy yo? Sé que necesito una llave Necesito una llave Llave Necesito una llave El chistaco El humor De Mosca Gamer Llave Sí Es humor inteligente No lo entenderíais vosotros Ah Os acabo de llamar idiotas a la cara Ah Que te estés quieto Puto verde De verdad Que gente más asquerosa Es que me han agotado la puta fuente Con estos Y encima no te quitan poco Precisamente Encima te hacen sus buenos Te quitan sus buenos puntos de vida Los hijos de Putas estos Ahora entiendo Por qué los odiaba De pequeño Pero más odio la puta cámara Tío De verdad Para mí no se puede ir En serio De verdad Ha estado tan mal hecha La puta cámara Que no me das Que no me estás dando Hijo de puta Que no Que no Encima tienen Voces subnormales Y ahí me ha salido Un gallo Importante Que es que esto ya es personal Joder Hostia puta mierda Ya Bicho Había que derrotarle Derrotar a uno Pero Pero Que esto es quieto Mierda seca Que no me ha dao Que no me ha dao No me ha dao Que ganas de liarme a hostias tengo Que más de gracia Está ahí el jefe En serio, tan idiotas son los Mulhocks Así os secuestran a las mujeres Putos retrasados Ahora veréis Porque lo vamos a necesitar La máquina del tiempo El destripador Vale Yo que tú guardaría Pero como no eres yo Pues también voy a guardar Esto es como la fusión Vamos a mejorar el escudo Porque vamos Del resto voy servido Del resto voy servido oh 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 ¡Gracias! 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 Por cierto, el cáliz Te lo da a este pavo Si no recuerdo mal Creo que la excusa es como Como habían matado a tantas personas Es Jack el Destrifador Al fin y al cabo Pues Tenía un montón de almas Ya le voy a matar como lo mata Este tan De un disparo No es coña, lo mata un disparo Ahora lo vais a ver Bueno, soy un tío Esquelético Vestido como una indígena Tengo un cuchillo O un escudo Un escudo medieval Y una pistola Cuidado honorable caballero Perdonadme la vida Ahí tenemos el cáliz Ahí tenemos el cáliz Este será el arma de tus enemigos Tremendo poder de destrucción Con solo tocar un botón Doe fe de ello Mirad que pasó De arma De juego Iba a decir que también ¿Por qué el audio va adelantado? ¿Por qué el audio va adelantado? El profesor Hamilton Kidd 10 de enero de 1878 Hoy un visitante inesperado llamó a mi puerta, no era otro que Lord Pallerton No la había vuelto a ver desde que la expulsaron en el círculo de magia el mes anterior Y sinceramente esperaba no volverle a ver nunca más Los embarazosos detalles de dicho incidente los registré en mi diario de 1877 Lejos de sentirse avergonzado o arrepentido parecía bastante optimista Para ser un hombre excluido por abusar de sus poderes Directamente me pidió que la acompañara en un viaje hacia el norte Cuando me negué a hacer tal cosa él se rió y empezó a hablarme de la oportunidad única que me estaba ofreciendo Rápidamente explicó que había dado con el lugar donde se encontraban las páginas del libro de Zarok Incluso tenía un mapa y aquí es donde entraba yo Necesitaba un traductor ya que a pesar de sus pomposos modales Me temo que no posee una gran educación Y con mi conocimiento sobre libros antiguos era el hombre que necesitaba Estas increíbles noticias me dejaron confuso Se fue dándome de plazo hasta el anochecer para tomar una decisión 11 de enero He considerado larga y detenidamente su proposición Y aunque no me fío de él La posibilidad de encontrar el libro de los hechizos es demasiado atractiva Acepté la oferta Partimos hace una semana hacia las lejanas hebrides Recordar al cocinero que coja el engüento 17 de enero El tiempo se presenta malo Miro hacia el mar desde mi ventana Ay, tengo un mal presentimiento Tan real como las nubes que avecinan tormenta Que llegan del este en este preciso momento Ocultando las estrellas del firmamento 18 de enero 1878 Hemos acampado para pasar la noche Es un alivio estar otra vez en tierra seca El viaje fue horrible Como si un mismísimo océano quisiera frustrar nuestros planes Durante mucho tiempo estuvimos a punto de naufragar en el mar Y de chocar contra las rocas Si no fuera un hombre de ciencia pensaría que algo trata de impedir que acabáramos nuestro viaje Aún así mañana partimos en busca del cementerio señalado en el mapa 20 de enero de 1878 Ya me he hecho con el mapa La ruta se muestra claramente Alcanzamos la tumba en la parte norte de la isla al mediodía Mañana entraremos sin saber Si la histórica gran recompensa nos espera al otro lado de esta puerta de piedra 31 de marzo de 1878 Tengo problemas con mis nuevas manos mecánicas Referiré a mi historia más tarde 1 de abril de 1878 Las manos funcionan perfectamente Resulta apropiado que hoy sea el día de los santos inocentes Mientras comienzo a narrar la última etapa de nuestro viaje maldito Mis recuerdos de aquella época son ahora muy vagos afortunadamente Me es difícil separar lo real de lo que es la imaginación de una mente febril Entramos en la tumba y encontramos el libro de los hechizos De eso estoy seguro Quienquiera que lo ocultara en este lugar Tenía intención de que permaneciera ahí para siempre Pues tan pronto Palezorn puso sus manos sobre él La estancia empezó a derrumbarse Lo último que recuerdo claramente es a Palezorn apartándome como la puerta Cuando la puerta de la tumba empezó a caer Alcanzó la salida demasiado tarde La puerta se cerró atrapándome en la oscuridad Y aplastando mis manos sin remedio Las dos semanas siguientes no son sino un sueño febril No sé cuánto tiempo permanecí allí ni cómo escapé Fuentes fiables aseguran que fui descubierto por unos pescadores locales Que me trasladaron a Inverness para recuperarme de mis espantosas heridas Ahora de vuelta a la seguridad de Londres Temo por el futuro No dejo de preguntarme qué pretende hacer Palezorn con el libro Una cosa es segura Cuando reaparezca tomaré mi venganza Por cierto Esta arma Su munición es 999 balas No 300 Así que nada lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Dondele a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares Sinos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices ¡Gracias!